Primera y contundente victoria del Kriptan a Sala ante su afición en el partido disputado este pasado sábado. Encuentro correspondiente a la quinta jornada que enfrentaba a los locales al conjunto del Viñal Balíbal de Peñas y que finalizó con un resultado favorable de 7 goles a 4. Trabajada y merecida victoria de los chicos de Eusebio Martín, quien tras el pitido final hacía una buena y positiva valoración del encuentro. En la primera parte nos han vuelto a penalizar, después de empatar a uno, el partido que se nos había puesto con 0-1, hemos empatado a uno, nos han hecho en un minuto dos goles más 3-1, hemos recuperado 3-2 y nos hemos ido al descanso. En la segunda parte ha sido otra historia, en la segunda parte las consignas que hemos dado en el vestuario, los chicos lo han entendido perfectamente, han salido a dar todo lo que tienen, cada uno de ellos, tanto los que han jugado como los que no han jugado. Se ha jugado, creo yo, que buen fútbol sala, con mucha emoción, Valdepeñas tiene un equipo muy joven, muy luchador, pero nosotros tenemos un gran equipo que tenemos que ir confeccionándolo poco a poco. Con esta victoria el Cristana Sala suma tres valiosos puntos que le hacen escalar puestos en la clasificación y situarse en decimoquinta posición.